Bueno, pues el marketing experiencial, ahora que hay muchas definiciones, pero a mí básicamente hay una definición que me gusta, que es el concebir, digamos, experiencias únicas, auténticas, memorables, dirigidas a un público potencial. Los destinos turísticos, hoy en día se habla de que España tiene que crear la marca España Experiencial, y lo que se trata es de que los destinos turísticos, hoy en día, tienen mucho contenido, perdón, mucho continente, es decir, pero le falta contenido experiencial. Hay muchos proveedores de experiencias, es decir, las cadenas hoteleras se tienen que dar cuenta que el huésped, cuando va a un hotel, pues tiene que crearle una experiencia diferente. El huésped no solo va a dormir, sino que tenemos que crearles una serie de experiencias únicas y relevantes. Eso es complicado, porque hay que gestionarlo de una manera de servicio, de una manera pedagógica, para que el cliente interactúe con nosotros, es complicado. Pero yo creo que es una manera de diferenciarse también como destino turístico o como producto turístico. Y en definitiva, el marketing experiencial, a mí siempre me gusta decir, es el arte de conectar con las emociones de nuestros huéspedes o de nuestros clientes. Es algo complicado, pero yo creo que cada vez el turista demanda una conexión mucho más emocional con el destino, con las personas, etc. Fundamentalmente, esa es la idea.